hola chicos de casa de un nuevo gameplay vamos a tocar con un arma que no les he traído al canal que es la Amelie Chicanerino como saben mi canal se basa ahí y justo empezamos cuando oh esto esta arma revienta lo que no está escrito prácticamente porque tiene tiene dos más de cadencia pero le quita cargador y por eso tiene 75 alas aunque yo la tengo con cargadores ampliados que es lo bueno y la tengo con cargadores ampliados a canalado creo que se llama esta ese attachment y con mira térmica hay una por acá arriba si oh oh hay una ya oh man no sé dónde están pero empiezo a tener miedo ¿no? ahorita vamos ve oh ya empezamos a tope empezamos lo que se llama ya lanzo el UAV acá hay uno pongo el drone y me largo la gracia es ganarla esta partida y ya porque ya vamos wow wow hay dos no sé pero tengo un poquito de miedo lanzamos esto el drone el drone el drone no no lo vi no lo vi por bueno bueno no pasa nada porque vamos comenzando bastante bien ya tenemos nos sacamos de a todas las rachas a ver oh vamos drone vamos vamos drone vamos uy nos quiere matar oh no acabamos de disparar ay a ver dónde están estos personajes porque oh el drone el drone cómo se hincha ¿no? tomamos 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 oh uy no estaban por los dos lados ahí sí no puede hacer nada es que ya vamos 15-4 casi ya alcanzamos la racha de 15 prácticamente lo malo de una light machine es que de cerca pues baila oh men por la espalda esto está siendo bastante frenético y me encanta a ver si por acá viene pues no no viene es que ya ya ni sé ni por dónde están me voy a largar por uh men ese con que arma tiene esa esa ese no nunca la había visto será cadete o algo pero nunca la había visto la verdad hay donde está este pendejo desapareció es como de la nada de la nada de la nada no a ver si uh acá hay un montón de gente que no sé dónde podría estar esta uh por la espalda sabía yo ya que nos están acá remontando hombre es que era me saqué las rachas bastante rápido y pues este está abajo o si donde está es avión acá y ya de hecho ya se va a cargar la primera ronda a ver si tomamos A para la siguiente uh yo me voy yo me voy a ver si podemos hacer la última o no está re callado ¿no? oh y lo mataba y había uno en la izquierda ahí lo mataba ahí lo mataba yo estaba ahí lo mataba uff yo quiero usar el inferno esto es como un sub fusil pero oh es bastante bueno 16-7 para la primera ronda y nos sacamos las rachas bastante rápido y a ver si podemos sacar otra vez las rachas nos quedan cuatro bajas para el drone que son bastantes a ver uh es que mi equipo se está hinchando acá allá hay uno en el fondo voy a matar uy uy y hay otro por allá y hay otro por la espalda no pero todas asistencias compañeros déjenme uno porque no es normal no no bien ya tenemos el drone otra vez uff acá arriba hay uno bien ya lo mataron por lo menos ellos toman C pero ya ya no lo toman jeje uff ya tengo el UAV ah lo lanzo aunque hay otro UAV tomamos C uff acá está la ay no no pude tomarse no tuve no pude tomarse que ya ni se ni vocalizar oh mejor recarga que ya tengo otra vez las rachas uff a ver si esto se está haciendo un poquito frenético acá lanzo Warbird ay el espacio está un poco reducido oh mis compañeros también se están hichando a ver lanzo el Warbird a ver si podemos sacar una una rachita voy a lanzar el drone acá yo sé que no es una buena posición pero dentro de lo que cabe es buena posición muere muere oh oh que que fue eso ay lo malo es que tenemos ya todas las banderas y como que se están yendo el otro equipo como que se está yendo y pues mmm o sea eso no no es buena para buena uff uff que bien rojo uff uff y eso que ascendí de rango ahora que esto está bastante frenético 23-7 vamos bastante bien aunque morí muchas veces al principio pero aquí no importa a mi mentira se murió al parecer uy no porque ese como que se paró ahí como a mirar y yo ya pensaba que iba a salir me la lio me la lio así tomamos a los pichamos uff que susto no hombre hombre de una bala me mató mucho cabrón por ahí había uno no lo logré matar pero siguen wow 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 esto está bastante frenético y tenemos el rifle ese de arriba como se llama no me acuerdo francotirón mentira mentira a ver a ver que nos concentramos ahora así en la partida acá hay uno acá hay uno déjenmelo déjenmelo tienen hasta paladín compañero cúbrenos wow wow we casi que no puedo vamos que partida tan frenética dominio bastante frenético y sacamos como tres veces las rachas que no no fue ni normal esta partida ay eso que hice la última yeah uff bien 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 quedamos 28 9 casi para las 30 bajas aunque nos mataron bastante 9 pero la partida estuvo bastante frenética la mayoría de veces que nos mataron fueron en el principio aunque no nos pudimos sacar ni la feroz ni una creo que ni racha de 15 vamos a ver acá me hayas ah no dos rachas de 5 pero está bastante bien esta partida bastante frenética porque lanzamos varias veces el drone entonces no les guste like for it si les ha gustado este gameplay y hasta la próxima amigos no les guste no les guste